¿Cómo estamos amigos coleccionistas? Pues este día estoy contento, encontramos casi toda una serie muy buena Encontramos unas piezas muy buenas, así es que tuvimos bastante suerte, ya casi fue el último Pero para empezar el video quiero mandar unos saludos a los amigos Ángel Ventura Que ve nuestros videos, muchas gracias por el apoyo amigo Y a Mendoza Campos también, que nos pidió que le mandara un saludo Al amigo Cazador de Velocidad Águila, él tiene su canal Así es que los que gusten ir a su canal y ver sus costumes, que él hace, los hace muy buenos Yo le he tomado algunas mañitas ahí a sus costumes Así es que denle una vuelta a su canal, visiten su canal y van a ver que les va a gustar Apóyenlo, apoyen a la raza, tenemos muchos canales hermanos, así es que apoyen a la raza amigos También tenemos los saludos para el amigo Música Trap Nos mandó, le mandamos bastantes saludos Al amigo R.A.L. Custom También le mandamos saludos A Ben Viperway Disculpen que no sé pronunciar como es, pero pues así se escribe Entonces así le mandamos saludos Y por último al amigo Claros Lobo Lázaro Esos son todos los saludos que nos pidieron a través de los textos que nos van dejando Si tú quieres que te mandemos saludos amigo, con mucho gusto Les mandamos saludos ya que gracias a ustedes este canal ha ido creciendo poco a poco Y así es amigos Así es que prepárense para ver estas hermosas piezas que nos encontramos el día de hoy Como siempre les deseo que tengan una excelente tarde Y que comience el video Como estamos amigos coleccionistas Pues aquí andamos en una ciudad que se llama Crowley Pasamos aquí a la Walmart Venimos a terminar un trabajo del día Pasamos a revisar aquí el tiradero Ven este Mustang que chido está Están las cajas que hemos encontrado estos dos días Vamos a revisar bien El tiradero que está aquí A ver si encontramos algo Porque parece que Pues nada más las tiraron así como cayera Entonces vamos a sacar Las piezas Y volvemos a encontrar otra vez la borla Es una chulada Yo creo que si me voy a llevar otra Ya hicimos una Bueno nada más le pintamos los faros Pero si me realza bastante la vista Aquí tenemos Todos estos son Protetidos amigos Así es que Si acaso encontramos el El Treasure phone o super Si acaso Pues lo estamos mostrando Por el momento Voy a sacar Las piezas que hay Y a ver que suerte tenemos En este Tiradero Pequeño Pues si se dan cuenta Pues hay Pueces que no las han movido Nomás las echar Por echarla Aquí está el Ford Falcon Que está muy chido El Lambo El Fast Philone De Tokio El Housel Horner Y Pues muchas piezas Buenas Que Podemos encontrar aquí Otra vez ahí está el Lambo Las olimpiadas Está el Batimovil No le he comprado aún Pero tal vez lo compro más adelante Vamos a aceptar Vamos a aceptarlos A ver así Aquí están Vean Es el de Aston J J J No sé Aston A J No sé qué Aquí como se llame Pero ahí están Los paquetitos Traigo mis manos sucias Hay un amigo que Todo le molesta Y Le tica hasta las manos Como que él nunca ha trabajado Fuera Yo creo que es Trabajan por oficina Así que le mando saludos Le mando saludos Al amigo que Que pues hace el favor De ver los videos Es lo que importa No importa que Critique o no Saludos amigo Y este Espero sigas viendo mis videos Seguimos sacando chuletas Hasta la troca Esa nunca la pude encontrar en su sopa Desafortunadamente Voy a parar un poquito Amigos Y Para revisar bien Bien Ya seguimos Porque ya es lo último Y ya tengo un tiradero Aquí en los pies Pues este es el fondo Pues este es el fondo amigos Les voy a enseñar Lo que hay en el fondo Medio raíz Vean no más Vean no más Vean no más Eso es lo que hay Encontramos trocas Me voy a llevar Yo creo que una burla Me voy a llevar Me gustó mucho esa troca Entonces vamos a echar Para atrás Todos No encontré Ni el Treción regular Encontramos esa dona Esa dona No la habíamos visto O por lo menos No me acuerdo Haberla visto Pero Esta es una dona rojita Y ahora si amigos Vamos a echar Todos los Los carros A Aquí adentro Porque Yo creo que ya las habían revisado O por lo menos Las revisaron Antes de meterlas Porque no encontré Ninguna galaxia O sea Ni el Regular Ni nada O sea Entonces Quiere decir que pues ya Quizás las había Revisado Y este Ya nada más estamos aquí Haciéndole A ver Que encontramos Me voy a llevar Una troca Esas troquillas Están chulas Para Para todo Vamos a meter ahí Los castings Este está bonito También Y se inician Para que no digan Que Que Me estoy acaparando Todo La última Cacería No agarramos Nada Ahorita si me voy a Llevar esta Una más Nada más Y Todos los demás Se quedan El Batimóvil El Maverick Está muy chido No he comprado Ningún Maverick La verdad Tal vez más adelante Y aquí también Tenemos Un poquito De Estos También se van A ir Al tiradero Les quería mostrar Que también salió Este que buscan mucho El de Tokio También salió Y este es raro Porque parece Que no habían Chocado ahí Pero Pues ya no había Nada Voy a meter Todos amigos Y si acaso Paso a un otro Lugar Se los estará Mostrando Y aquí en la zona De juguetes Pueden ver Que Pues hay bastante De lo mismo Ya chequeé Los Micro Machine Y este Pues no hay nada Igual de Auro World Y De los de Coca Están estos Mi compa hoy Se encontró Las trocas de Coca Que están saliendo Igual Así es que Qué suerte No había visto Esta troca Bueno Aquí Está chida Eh Qué más Series pasada Que están De De Coca Que se tienen Un tiradero Aquí La gente viene Les acomoda Todo Y Ahí lo deja Tenemos De Mustangs Y Estoy un poco Cansado Porque si Estuvo un poquito Largo la manejada Pero Y ahorita Llevamos para la casa Bueno amigos No hay nada Y hay cajas Que van a poner Pero no son juguetes De aquí Acaso pasamos Otro Lado Les estaré Mostrando Pues amigos Aquí hay bastante Ruido Así es que Nos pusimos Bien los audífonos Pasamos aquí A la Target A ver Qué podíamos Encontrar Y vean Las chuletas Que están colgadas Vean nomás Vean nomás El Bocho De Forza Motorsports De la serie Donde viene El de Toy Story Exactamente El Pixa Planet Y También vean Este Audi Que está aquí Shuladota Un Audi Cuadro Vean este otro Este es un Ford RS2000 200 que diga Tenemos el otro Audi Tenemos el Lancia Volkswagen Edi Falta uno Que viene siendo El Porsche Falta el Porsche O sea Es el único Que falta Pero vean Las chuletotas Amigos No quería pasar Yo ahorita La verdad Pero Pues Dijimos Vamos a pasar A ver Qué Qué podemos Encontrar Nada se pierde Con perder Unos cuantos Minutos Ahí Y vean Las bellezas Que nos topamos También están Vamos a dejar Esta otra Este está muy bonito Si ustedes saben Yo el Audi Casi no lo compro Siempre lo dejo En esta ocasión Este Está muy bonita Esta pieza Está bastante Chida La verdad La verdad No esperé Encontrarlas El pizza plan Y de hecho Está lleno El estante Ahí Así es que Ahorita vamos A revisar A ver si De pura casualidad Nos topamos Con Con algún super Aquí tenemos Los CD Pero mientras Estamos rayadotes Ya con estas Dos Cuatro Seis Piecesotas Nos faltaría Exactamente Una pieza Que va a ser El Porsche El Porsche Va a ser Bien acaparado Ya lo miré Está bonito No soy tan fan De los Porches Así es que No me importa Tanto Pero Hay que Tener la colección Completa Vamos a ver Si no lo escondieron Por ahí Luego ya saben Que Que esconden Las cosas Entonces Vemos aquí Un poquito más De lo que hay Yo la verdad Pensaba Que voy a subir Hoy Porque No había encontrado Material Fuimos a una Walmart Allá por donde Fuimos a trabajar No encontramos Nada Y pues ahorita Te digo En la mañana Traje a mi perrita Que la operaron Ahorita la voy a pasar Recogiendo Está aquí cerquita Como unas cuadras Entonces dije Voy a pasar La Target Y de ahí Este Pues nos vamos A recoger A la moca Y pues vean Las chuladas Que Nos encontramos La verdad Estoy bastante Contento Vamos a ver Aquí En los Micro Machines Que también Ya me hicieron Burla de eso Es Micro Machines Micro Machines Como se te pegue Tu gana Decirlo Así de simple Pues no hay nada Aquí Miren aquí También tienen Colgados Amigos Aquí colgaditos Y Vamos a ver Está la troquita Está El Hudson Hornet Que también Está muy chulo Tenemos Estos de aquí Está la dona Otra vez La troquita verde Si se dan cuenta La que nuestra Es la troca La borla Esta es la única Que no está Tenemos los Mario Cars Vean Los Fantasmitas Los Jossies Los Los Mario Los Koopa Tenemos El de la mujer Maravilla Aquí Si está feo El carrito La neta Y Pues el pack Aquí tenemos Los diferentes packs Ya tiene rato Que no venía Esta Target La verdad Tenemos dinosaurios Estoy contento La verdad Estoy bastante contento No pensé Encontrarme El bocho El bochito No pensé Encontrarlo La verdad Y miren Que chuletón Chuletón Amigos Miren El Walli ¿Recuerdan El Walli Que yo tengo? Pues este Es muy parecido Y es Exactamente Es Casi 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 Como el que yo Tengo Y vale 50 Voladitos Ese es Casi Casi Parecido El que yo Tengo Me acordé De mi Walli El único problema Con el mío Es de que Tiene Tiene rota Una Una Partecilla Camina Pero Camina Giratoriamente Y este Es bastante Parecido Aunque el mío La verdad La verdad Está mucho Mejor Hecho Y solo Me costó 3 dólares Este vale 50 Ahí tenemos El TRC Boss Liker Y miren Nomás Los minions Vean El Que chuladas Y ahora Si amigos Vamos Por las chuletas Aquí están Yo fui A dar la vuelta Vamos a ver Aquí Que hay En los ID Aquí tienen El BM Este ya No lo quieren Tampoco Ahí está Está muy chulo Tenemos Este Nada Pues Pues estos Que están aquí Vamos a revisar Esto amigos Y si encuentro Algo Regresamos Ya sea Para despedirnos O ya sea Para enseñarles Oh Miren 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 Nomás Cuál Nos encontramos El Treasure Hunt El Treasure Hunt Amigos Está bastante chulo Bueno No está tan chulo Pero ustedes Un Treasure Hunt Y vamos a ver Vamos a revisar Y A ver Que nos podemos Encontrar Ojalá Eso salió Super Ya para cerrar La tarde De bellezas Ya llevamos 7 2 4 6 7 Vamos a ver Que sale Amigos Bueno amigos Ahora estamos En la sección De lo que son Cards Y les voy a enseñar Unos Cards Que no había visto Porque Últimamente No he venido A la Target Pero vean Los colores Tan bonitos Que tiene Es como Son como Spectra Flame Vean Nomás Pixar FX Edición Unos colores Spectra Flame Vean Que chulo Se ve El Johnny El McQueen Que bonito Esta la neta Me sorprendio Me sorprendieron Esos colores Soy bastante Fan De estos Colores Chillones No se porque Vean Como se ve El El mate Call Matter O como se llame Vean Que chulo Se ve De azul Que colores Más Más Chidos La neta Bien bonito Y vean El McQueen De rayo Ahorita No lo voy a Comprar Pero Está Super Super Padre El McQueen Merece Comprarlo La verdad Es una edición Especial Solo De tres Y la neta Que está Muy Muy chido Hay bastantes Pero Pues Las personas Que coleccionan Cars La neta Si Están muy Padres Estos Con esos Colores Son los Tres Están los Tres El mate Es el Único Que Se han Llevado Más Está Muy Muy Chido Pero Pues Para Los Que No Saben De Eso Bueno Supongo Que Los Seguidores De Cars Si Saben Pero Están Muy Muy Padres La verdad Gracias